Sale pues seguimos avanzando por ahí con este corridazo nos vamos hasta Tulare, California por ahí de las composiciones de mi compa Sol Vicuña Por acá dueto con mi compa Jesús Beltrán, ánimo viejón Saludos, saludos compa Sol Vicuña, compa Tripa, puro compita, vamos a rezar Si cena más o menos así compadre Una super del once trae al cinto y no la quiere pa' hacer ruedo La carga pa' protección Su caballo con sentido es el chapito que le baile un corrido O al ritmo de una canción Es gallero, le gusta pelear a los gallos, desde plebe le ha gustado Sabe ganar o perder Rodeado de su compadre y sus amigos le gusta escuchar corrido Y un buen trago pa' beber El tripaz le han apodado Su gente así lo ha nombrado No le importa el trabajo y le encanta el relajo Para que ando en el rancho Dice ¡Uh! ¡Fuero compita, tú oíganos! ¿Que no? ¡Pues claro! California ha estado donde he nacido y también donde ha crecido Su casa aquí la formó Sin olvidar a su sangre y a su gente sonorense y caliciense Representa con honor Su hijo el heredero es el plebón, su hija su adoración Trae gabradas en su pecho Primo beca siempre llevo en la mente aunque ya no esté presente Dejaste muchos recuerdos Ya se despide este amigo Ya le cante su corrido Si lo quieren encontrar en Las Vegas lo verán Ahí se encuentra muy seguido Ahí estuvo Puro compita Ander, pues ahí quedamos Seguimos avanzando La Crafts Que 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 Zusafe Gracias.